Buenos días, bienvenidos a la Junta de Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública PLEG, diagonal 63, diagonal 47, diagonal 2024, adquisición de garrafones con agua purificada. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9.05 horas del día 28 de agosto del 2024, en las oficinas que nos ocupa el Congreso del Estado de Jalisco, en el edificio ubicado en la avenida Juárez, finca marcada con el número 237, zona centro de esta ciudad, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la Licitación Pública, número PLEG, diagonal 63, diagonal 047, diagonal 2024, para la adquisición de garrafones con agua purificada. Se hace constar la presencia de las siguientes personas. Norberto Vidauri Coronado, en representación del órgano interno de control y del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Congreso. Héctor Ruiz García, en representación del área requiriente. IMA del Carmen Moreno Mona, en representación de la Unidad Centralizada de Compras. También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados. Comercializadora Electro Pura, SADRL de CB, representado por Fernando Galván Cortés. Bienvenidos. Acto seguido, se procede a la apertura de los sobres que contienen las propuestas y extrañándolas se hace constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, de acuerdo a la siguiente tabla. Gracias. 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 Alcalce. Los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Muchas gracias. Gracias.